Buenas tardes, ya inicia Dominicana es Vida. Como siempre es un placer cuando inicia la edición de cada domingo compartir con ustedes. Usted nos ve siempre por el canal 31 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice, 10 de Wynn y www.entelevisión.com, EN Televisión en vivo aquí, cada domingo a las 5. Así que arrancamos con buen pie, esperando que sea de su agrado el contenido de hoy. Vamos a tratar temas de actualidad. Estamos en la República Dominicana viviendo un momento electoral y entonces queremos nosotros arrojar luz a nuestra audiencia para entender lo que se está viviendo, hacer algunas proyecciones, algunas predicciones, si es posible, y para ello convocamos, invitamos al politólogo y jurista David Laoz, que nos acompaña nuevamente, que es muy certero, es muy certero en sus consideraciones, en sus ponderaciones, en sus predicciones. Varias cosas que nos ha dicho aquí en el programa le hemos visto. Así que bienvenido, qué placer siempre tenerle aquí. Este es su casa, usted lo sabe. Gracias, gracias. Yo ni la bienvenida tengo que darle, porque usted sabe que estoy aquí, este programa es suyo. Doctor, interesante, mucho movimiento, muy dinámico, el ambiente político, todos estos días. Se han publicado algunas encuestas. Nosotros queremos que usted ahí nos ayude a entender este ajedrez, este escenario que estamos viendo. Las elecciones municipales, que nos interesa mucho porque ya están a la puerta el día 16 de febrero, se celebran, se van a votar a los alcaldes y los regidores o concejales, como se llama, directores y vocales, en municipios y distritos municipales. Entonces, eso es lo que nos ocupa hoy. Han salido algunas encuestas como GALU, SIGMA II, y nosotros queremos que usted, en virtud de ello, vistas esas encuestas, usted nos diga qué podemos esperar, cómo usted ve el panorama. Bien, de acuerdo a la metodología de la temporada electoral que estamos viviendo, SIGMA II es la que más refleja lo que estamos celebrando, que es un torneo electoral municipal. Las demás han querido invertir el orden de presentar mayo en febrero. La presidencial. Sí, olvidando mayo. Entonces, creo que es un tema que incluso la propia Junta Central Electoral debió haber regulado para que no ocurriese eso. Entonces, SIGMA II es la que, a mi juicio, ha empleado el procedimiento correcto, que es presentar los diferentes municipios y las preferencias que existen en ellos. ¿Qué usted ve en esa región? De todas maneras, nosotros somos muy dados a analizar la política desde la perspectiva numérica, porque eso implicaría reducir la política a cifra. Y la política no es cifra. La política es algo más que cifra. Son posiciones, son argumentos, son propuestas, son preferencias. Es decir, una serie de valoraciones y principios que son anhelos de las poblaciones y que es lo que se presenta como candidato. Entonces, intentan responder a esa mecánica. Entonces, el análisis numérico es muy frío, no refleja esa situación. De todos modos, lo que parecen indicar estas encuestas indistintamente es que el partido de gobierno tiene una preferencia manifiesta, según dicen estas, y que hay un segundo lugar cómodo del PRM y un tercer lugar de la fuerza del pueblo. Entonces, luego sigue el orden de los demás partidos. Sin embargo, yo entiendo que como es un festival de la democracia, se debe hacer más hincapié en que sean conocidos muchos más los candidatos municipales y que no se siga sobredimensionando el tema de las elecciones de mayo. Las presidenciales. Sí, porque entonces esto es como castrar la democracia en su propio nacimiento. De manera que yo hago una apuesta porque las poblaciones, los municipios, sepan saber quiénes son sus representantes y que voten por propuesta, no por preferencia que indiquen las encuestas porque es una manera de condicionar al electorado, pero no es verdad que eso sea así. O sea, la encuesta es una fotografía de un momento, carente de toda propuesta. Es una técnica que permite presentar una situación en un momento dado. La política es más que eso, la política es filosofía, la política es vida, la política es respuesta a problemas. Entonces, este nerviosismo, por ejemplo, vimos en esta semana, según refleja la prensa, que un excelente candidato como Hugo Vera se encuentra en la cuerda floja. No, acaba de apoyar a... Sí, porque se dejó influenciar demasiado de las encuestas. Por las encuestas. Y creo que cometió un grave error porque era un joven que estaba teniendo una simpatía. Pero es vocero de un partido aliado al oficial que es opositor de... Bueno, ahí es donde está, hay que ver, una de las marcas que se ha dicho es que la democracia requiere de líderes reales. Entonces, el muchacho estaba mostrando un liderazgo y estaba presentando un programa que estaba resultando muy atractivo para muchos sectores. Y entonces, estos análisis numéricos han castrado, diría yo, el auge de una figura con mucho potencial. ¿Quién se deja influenciar? Correctamente. Entonces, por eso yo digo que a veces el rol de las encuestas es nocivo. En este caso lo ha sido. No sé si en otro municipio del país se ha dado la misma situación. Pero es ya la primera víctima de esos análisis numéricos de las encuestas. Es lo que a mi juicio no debería ser, pero que está ocurriendo porque condicionan. No solo al electorado, sino al candidato, como es el caso que han comentado. Claro. Pero vemos algo interesante. Estamos hablando de que un candidato de un partido aliado al actual gobierno acaba de apoyar a una candidata de un partido, el principal partido opositor, junto con las fuerzas del pueblo. Y entonces eso también manda un mensaje. Eso también yo pudiera, porque estamos hablando de un vocero, del presidente del partido PRD. Entonces yo pudiera entender, como ciudadana, que se están haciendo acuerdos PRD, PRM y no PRD, PLD. ¿Será que habrá una estampida del PRD y está mirando hacia el PRM? No, lo que ocurre es que las encuestas están distorsionando el quehacer político. O sea, se está reduciendo todo a cifras. Ya. Cuando lo que debemos presentar a la nación y debemos votar con base a propuestas. Ya. Entonces, las propuestas no tienen que ver con colores políticos, ni con preferencias de quién es candidato oficialista y quién no. El elector necesita ver cuál es la propuesta que más se acerca a lo que ellos desean políticamente hablando. Claro. Entonces, lo que decimos es que Hugo Vera venía teniendo... Pero estaba calando. Un auge, eso, un auge muy fuerte en la población por las propuestas que estaba viniendo haciendo y que la gente entendía que eran ajustadas a las necesidades de la ciudad. Sin embargo, el cerco numérico de las diferentes encuestas, muchas de ellas que se dice que provienen del palacio, lo llevó a esa situación. Entonces, es el aspecto nocivo de ese tipo de análisis. Dice Michelle Obama que el fracaso es una sensación que llega antes de concretarse. En este caso, le aplica a ese joven. O sea, ya él tiene la sensación de que iba a fracasar y entonces por eso se pasó al otro lado. Entonces, la encuesta tuvo ahí un poquito que lo influyó. Fue decisoria en ese plano porque, obviamente, él no es un político acabado. Es un muchacho que viene más bien del mundo empresarial que de la actividad política. Entonces, al presentarsele estos números, parece que razonó como empresario y no como político. Y entonces tomó una decisión que no le conviene a nuestra democracia. ¿Y qué más usted observa en esa encuesta y en el ambiente? ¿Qué más usted observa? Bueno, se observa el pretender condicionar al votante. Y se observa también el que no desaparece el fantasma de la compra de votos. Es decir, hay una percepción muy amplia de que las elecciones no serán justas. Que las elecciones probablemente estarán estigmatizadas por el tema del fraude. Desde diferentes perspectivas, porque el fraude no es uniforme ni único, sino que tiene una serie de variables que se ponen en movimiento a raíz de la organización y de la celebración. Porque si se refiere al fraude que se alegó con el voto automatizado, vemos que el IFES prácticamente desmembró, bueno, el IFES no dijo, cambien el sistema. Sin embargo, dijo, hay que ponerle nueve medidas de seguridad y hay que cambiar el software. Es decir, está quitando todo, está cambiando todo. Pero yo no creo mucho en que desde afuera deban decirnos lo que nosotros debemos hacer. O sea, aquí los empleados públicos... ¿Debemos entonces confiar en la Junta? No, debemos tener soluciones nosotros. Pero con un árbitro un poco sesgado, como está demostrando la Junta. Bueno, pero la presión de la población... ¿Qué hacemos? La presión de la población debe de conducirlo a tener una conducta diferente. Pero le digo, por ejemplo, que los empleados públicos están aterrados. ¿Por qué? Porque se le vive instigando en el sentido de que con el voto electrónico, su empleador puede ver... Puede ver por quién votó. Por quién votó. Para eso no es cierto. Bueno, pero eso quiere decir que el mecanismo no crea la fiabilidad que requiere el votante para que el voto sea realmente secreto. Entonces, esto lleva a que analicemos si realmente, al día de hoy, el voto es realmente secreto. Se le está pidiendo a cada empleado que consiga entre 10, 15 y 20 cédulas de personas. Sí. Y que deben asegurar esos 10, 15 o 20 votos. Sí. Y que el Estado sabrá si esa persona vota o no por candidato oficialista. Entonces, ahí, y si lo sé yo y lo sabe mucha otra gente, lo deben de saber los organizadores, lo debe saber el Ministerio Público. Entonces, eso crea una desconfianza en el proceso que no es conveniente para el modelo democrático. Y son de los detalles que deberían preocuparnos. Y que pueden venir todas las empresas internacionales especialistas en lo que ellos quieran y no van a poder quitar la realidad de que se está presionando al electorado. Pero lo que usted me está diciendo es, lo que usted me está diciendo aquí, nosotros, es que no hay esperanza. Es decir, ¿para qué ir a votar? Porque lo que usted me está diciendo es que prácticamente está todo organizado y se va a quedar quien diga el oficialismo que se va a quedar. Eso es lo que usted me está diciendo. Hay una parte del electorado que está sacando esa conclusión. Lo que yo digo es que eso se debe airear lo suficiente, debatir públicamente entre nosotros lo suficiente hasta dejar el tema claro. Porque es que hay un porcentaje que puede representar la ganancia o la pérdida de candidatos que entiende que sí, que pueden ser vigilados, que pueden ser limitados. Incluso hay gente que dice que han sido víctimas de cancelaciones porque al volver a su empleo le dijeron, mira, tú votaste de tal y tal manera. ¿Cómo va a ser? Eso se está dando en el Estado Dominicano. Entonces hay una especie de pánico con mira al 16 de febrero. Entonces esa es una forma de fraude. Que debe ser analizada, debatida y si es necesario, enfrentada en los tribunales hasta que tengamos una situación confiable. ¿Cómo usted ve el tema hasta este minuto? No se han designado los fiscales electorales. Sin embargo, se reunió el procurador con el tribunal electoral y a esta fecha no se designa. Con los fiscales probablemente pase como con los recursos. Ya desembolsaron los recursos a la Junta. Sí, pero un poco tarde. ¿Usted sabía que los partidos cogen fiados en base a lo que se les va a entregar? Sí, a la partida que tienen. Entonces hay una protesta. Eso es una forma de fraude. Que los candidatos oficialistas estén haciendo campaña de manera obligada mientras los de la oposición están sin recursos. Esa es una forma de fraude. Es fraude también esto de llegar al 16 de febrero con la incertidumbre de si mi empleador puede o no. Ver quién votó por qué. Si mi voto es secreto o no lo es. Pero díganos aquí, para que el pueblo, que nos vemos a nivel nacional, ¿cómo es cierto eso? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque si se puede hacer, yo desde aquí haré la labor social. ¿Qué tenemos que decir al público para que sepa que su... ¿A quién hay que exigirle que nos confirme o no si el voto se va a ver por quién votó? ¿Quién es que tiene que hacer eso? El tema es que por eso es que en muchos países el voto electrónico ha sido descartado. Lo que la población sí sabe es que existen los teléfonos smartphone, teléfonos inteligentes, que ya no es una cámara, sino que tienen múltiples cámaras. Sí, dos cámaras. Eso lo sabe. Entonces lo que la población sabe es que los equipos con que va a votar son equipos altamente sofisticados. Y entonces la pregunta es, si son tan sofisticados, obviamente que tienen un lector. Y ese lector tiene un controlador. Pero ¿quién me dice a mí si se puede fiscalizar el voto sí o no? ¿A quién le exijo? Que yo desde aquí lo voy a pedir. La Junta Central Electoral debe esclarecer el tema porque eso está produciendo pánico y abuso de poder. Porque la Constitución dice que el voto es secreto. La Constitución de la República dice que el voto es secreto. El voto es secreto, entonces se está vulnerando con esos equipos. Es una realidad. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos con el doctor David Laos, politólogo y jurista, hablando sobre el ambiente político que vive la República Dominicana hoy día. Retorno en segundos. Sí. Estamos, retornamos con David Laos. Doctor, entonces, nos quedamos. ¿Cómo podemos nosotros establecer si cuando el votante coloque su voto, decida su voto, si se puede ver, si se va a ver, por quién votó sí o no? Tenemos que pedirle a la Junta Central Electoral, usted dice. Sí, la Junta Central Electoral es la que debe explicarle a la ciudadanía cuál es la situación real, pero la percepción que hay en la calle es muy difícil de variar, porque la experiencia de la población… No, no es un tema de retrasado, es un tema de tecnología. Es un tema de que los móviles son parte ya de la cotidianidad dominicana y la población sabe cuántas cosas se pueden hacer con móviles. Entonces, usted me está hablando de la transmisión de los… ¿Por qué le han hecho desaparecer a los reporteros? Sí, pero usted me está hablando de después la transmisión que se va a hacer de los votos a la Junta en ese proceso. No, lo que entienden es, o sea, no necesariamente tiene que ser en el equipo. Podría ser que en el mismo colegio electoral haya una cámara en determinado lugar o que haya una persona cercana que sea del Estado que tenga una cámara y que pueda ver. Entonces, esto produce un pánico que me lleva a mí a preguntarme si realmente estamos en una era donde el voto es secreto o si la mayoría de la población percibe que su voto es secreto o no con esta evolución tecnológica. Que todos los días nos trae una nueva sorpresa y que… Pero eso es terror. Nos llevan a lo movido entre Sartori. Eso es infundir miedo. Sí, pero es la realidad. Eso obligaría a la Junta a una explicación y me parece que es lo que ha conducido, uno de los factores que ha conducido a otros países a descartar esa forma de voto. Entonces, hay algo que me llama también la atención. La República Dominicana, que es un país en desarrollo, quiere irse delante de países que tienen más de 500 años que, verdad, bueno, existen 500 años. Nosotros no lo descubrieron, fue Cristóbal Colón, verdad. Entonces, nosotros queremos irnos adelante con el voto electrónico. Entonces, esas grandes potencias del mundo lo descartaron, pero nosotros insistimos en el voto electrónico y lo descartaron porque no era confiable por temas de vulnerabilidad. Entonces, claro, nosotros insistimos en que es un sistema seguro, que es algo de lo que a mí me llama mucho la atención. Bueno, entonces, toda esa seguridad desde los organizadores arroja dudas. Porque un país que carece de energía eléctrica, hablar con tanta seguridad de equipo, En un país donde la población entiende que su cédula, su voto puede ser objeto de mercado, usted tiene que generar confianza. Y si usted escoge un método que, por moderno que sea, no ofrece la confianza que requiere el elector, Entonces, usted está creando dudas, usted está creando incertidumbre en el votante y usted está dañando la democracia. Eso no fortalece para nada la democracia. Sin votos no hay democracia. Es como cuando se habló de que la primaria fortalecería en el sistema de partidos. Ahora la realidad que tenemos es que lo ha debilitado y de qué manera. Entonces, ahora con lo del voto electrónico ya se dijo también que hubo problemas. Volvemos nueva vez a lo del voto electrónico y ojalá que salgamos bien. Pero lo que se oye en la calle no es lo que la Junta está diciendo. Es muy diferente. Y el uso que desde el poder se está haciendo al control que se dice tener sobre esos equipos también genera muchas dudas. ¿Y quién las aclara? ¿Quién las aclara? ¿Cómo se saca esa percepción de la población cuando el propio votante, por ejemplo, en su momento, en el proceso pasado? Se dijo que no se permitiría la entrada de nadie con celulares. Y sin embargo, todo el mundo entró con celulares. Y la compra del voto implica eso. También dice, bueno, tú entras, captúrame tu voto y tráemelo para darte la segunda parte del pago. Y todo eso se sabe. Todo eso se sabe. Entonces, la tecnología metida en el ámbito secreto del voto es un atentado contra la democracia. Es un atentado. Es algo que en lugar de fortalecer nuestro sistema, lo debilita. Entonces, los que tienen responsabilidad en el proceso tienen que saber que tienen que modificar estos mecanismos del voto. Porque de lo contrario, no sé hacia dónde estamos conduciendo. Una cosa. Tenemos otro pendiente. Se anunció después del programa que hicimos aquí. Vimos la reacción del Procurador General de la República. Vimos la reacción de la Cámara de Diputados. Estamos tratando de nombrar al Defensor del Pueblo. Algunos. Doctor, para que el pueblo sepa. ¿Cómo nosotros podemos defender el voto de los delitos electorales? O sea, si no nos designan el Defensor del Pueblo de aquí antes del 16 de febrero. Si no designan los fiscales electorales de aquí al 16 de febrero. ¿Cómo defendemos nuestro voto? Cuando yo vea, por ejemplo, un ciudadano con una funda de dinero y un grupo de personas y comprándole el voto, ¿qué acción yo puedo tomar como ciudadano? O sea, ¿a quién aclamamos? Creo que lo único que se podría hacer es hacer uso de la tecnología. Una captura con el celular. Es lo más que se puede hacer. Sí, pero ¿a quién se lo mandamos? O sea, para que tome medida. A nadie, porque los que han debido organizar eso y prever, por ejemplo, una línea como 9-11 o lo que fuere, no están en eso. Porque no es un tema de interés, porque ellos sí saben lo que están haciendo. O al menos esa dejadez los hace cómplices del toyo. Están conduciendo el país al toyo. Y ahora yo pregunto, ¿los partidos opositores no tienen unos asesores, unos politólogos como usted que le digan lo que usted está diciendo aquí? No sé en qué tal la oposición realmente, no la veo en una actitud diligente tampoco. De defender su voto, usted no ve eso. No veo que estén trabajando en ese sentido, porque aquí el triunfalismo arropa a la oposición como a los que están en el poder. Y entonces se arma como una fiesta de ganadores y donde nadie es perdedor hasta el día después de las elecciones hasta que se cuentan los votos. Pero usted se sentó ahí muy pesimista porque lo que usted está diciendo es que prácticamente no hay que ir a votar porque está todo arreglado, prácticamente. Eso es lo que yo estoy entendiendo aquí. Eso es parte de lo que el poder pretende que la gente crea. De que esto está de un lado. ¿Cómo vencemos eso? De que no hay otra cosa que hacer sino aceptar lo que hay con más ciudadanía y con un rol más activo de los partidos. Eso sí es un rol de los partidos, de agitar lo suficiente y los líderes políticos actuar con responsabilidad y decirle al pueblo lo que está pasando. Obviamente hay mucha gente que, partidos que tienen sus asignaciones en el presupuesto de la Junta y ya ellos ganaron. Se le entregó el dinerito a cada uno y ya ganaron. Hay un montón que son así. Van a presentar gastos, pero ya ellos terminaron la zafra. Ahí desde que se le entrega el dinerito a cada uno. Hay partidos que no le interesa ganar puestos ni cargos. Simplemente lo que se les suministra del Estado para participar en la campaña electoral. Sí, pudieron obtener recursos del sector privado también. O sea, tenemos de todo eso aquí. Por eso la ciudadanía es la que tiene que defenderse y sobre todo el cuarto poder, el ejercicio que estamos haciendo aquí. De comunicación y decir las cosas como son o como están en la calle, la percepción que hay en la calle de que todo esto es un juego más, un juego antidemocrático. No un juego democrático, sino un juego antidemocrático en donde probablemente se juegue con la voluntad popular expresada en voto por la desconfianza que se genera en el voto mismo. No porque haya ninguna trama, sino por la forma, me da la ganaria en que se viene organizando el proceso. Bien, antes de despedirse de este segmento, en un minuto, doctor. ¿Qué tenemos que hacer? Ya estamos a ley, estamos a dos. De 14 días para las elecciones municipales. ¿Qué luz usted ve? ¿Usted ve algo positivo en el panorama? Ir a votar, la gente tendrá que ir a votar y luego vamos a ver lo que ocurre en el conteo. Pero de que hay incertidumbre, las hay. Bien, gracias por venir. Bueno, a la vez. Como siempre, vamos a ver si usted saca un tiempecito antes de, tenemos un domingo por medio, ¿no? Sí. Antes del 16. A ver si ha cambiado, quizás esta semana se animen a partir de este programa y entonces elijan a los fiscales electorales y podamos tener otro ambiente. Esperemos que sí. Gracias, doctor, por venir. Muy amable. Amigos, no se muevan, porque ahora vamos a tener en nuestro próximo segmento al productor de la película, porque somos un destino para el cine en la República Dominicana. A partir de la ley 108-10, somos potencia ya casi, casi del cine. Y se realiza cada año el Festival de Cine Global y ayer se proyectó la película Dos Otoños en París y vamos a hablar con su productor ejecutivo, señor Francisco Villarroel, que está aquí ya en nuestros estudios, para hablar sobre eso y también un poquito, porque es especialista en asuntos de tribunales marítimos y eso. Y lo vamos a aprovechar aquí en este espacio. No se mueva. Estamos ya de regreso aquí con el señor Francisco Villarroel, el ex abogado, escritor, productor cinematográfico, con historial importante en materia de cine. Escribió una canción, la música canción. Yo vi una película maravillosa ayer que me encantó, pero bueno, le va a hablar un poquito. Y él, bueno, pues domina la materia de los tribunales marítimos y eso lo vamos a hablar en el segundo bloque con él. Vamos a iniciar por parte, ¿verdad? Vamos a iniciar con el cine. Bienvenido, señor Francisco. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por estar aquí. Me fascina República Dominicana. ¿Le gusta? Sí, me gusta hasta ahora. Ya. Yo quedé maravillada. De verdad, me encantó la película que vi anoche, lo cual le agradezco mucho la invitación. Dos otoños en París. Cuéntenos de eso. Vi unos actores venezolanos que me fascinaron. Hay uno que ya falleció. Raúl Agondaray. Me dice usted que fue su última actuación. Fue impresionante traerlo a la película. Cuénteme de esa película. Guión, la música, había unas letras, unas canciones preciosas. Háblenos, por favor, de la riqueza de esa obra. Esa fue una historia que yo escribí hace 12 años y entonces se adaptó después al cine, pero era una obra literaria. Y, bueno, es sobre una paraguaya refugiada que en mi juventud me encontré con ella y me marcó sustancialmente. Y eso me originó a escribir esta historia. Interesante. Nosotros, no sé si el señor director, que tiene las imágenes, no sé si tiene la calidad para verse, ¿no? Porque gestionamos un pequeño cortito una imagen para que el público pueda ir y como que abrirle el apetito para que... Fascinante. Sí, que lo vea. De verdad que la historia es impresionante. ¿Usted ahí? ¿Yo lo vi a usted con barba? Bueno, sí, porque salgo en la historia. Lo que pasa es que para mí todas las historias que yo escribo, Dos Otoños en París, Tangobar, que es la siguiente novela, Vivian a sus tres amantes, son historias de mujeres, empoderadas. Mujeres bellas. Sí, las mujeres me inspiran a mí y eso es lo que me hace escribir estas historias que, bueno, he llevado al cine con el esfuerzo de mucha gente, no nada más el esfuerzo mío personal. Basta una mirada de una mujer para que yo me sienta inspirado para escribir una historia. Las mujeres son sus musas. Las musas, la mayoría de los poetas. Así es. Así es. Así es. Bien, y vimos que TIE está, bueno, muy internacional en idioma francés, inglés, español. Cuéntenos, ¿y dónde puede, ya usted la ha exhibido, cómo va la trayectoria de esa obra? Bueno, ahorita la seleccionaron en este festival muy importante aquí en este país, que es el Festival Global Dominicano. Nosotros la estrenamos en Bogotá, en Bogotá, en el 16 de octubre, ya ha paseado por varios festivales donde estamos muy orgullosos, en algunos la seleccionamos, en otros también ha sido premiada, en Australia, en Rusia, en el Festival de Eurasia, fue premiado a los actores, tanto el actor principal como la actriz. Y bueno, estamos en este paseo de festivales que me, la verdad que me estoy muy orgulloso de esto. Sí, me encantó mucho la historia, habla del Paraguay, esa época de la dictadura, los jóvenes, una historia de verdad que hermosa. Y ahora quiero preguntarle, ¿cómo usted ve la industria cinematográfica desde la acera de enfrente, viendo a la República Dominicana? ¿Cómo ve usted el cine aquí y todo este marco jurídico que tenemos para apoyo al cine? Bueno, aquí hay un desarrollo muy importante. Desde el punto de vista de los incentivos de la legislación, tanto de impositivo, como han venido muchas inversiones. Aquí están Pinewood, hay varias empresas que han permitido un desarrollo significativo. Este mismo festival, es un festival muy importante desde el punto de vista caribeño, reconocido por la federación. Por eso es que para nosotros, como... Ahí están las imágenes de la película. Así, ahí comienza la canción. La chica es bellísima. Sí, cómo no. La protagonista es preciosa. Yo también escribí la canción que vas a... Sí. Muy lindo todo. De verdad, una calidad muy buena, muy buena película. Entonces, ¿a usted le parece bien cómo va el país? Bueno, desde el punto de vista de los incentivos, sí. Aquí ha habido una proyección desde el punto de vista de la inversión para que la industria cinepatográfica esté creciendo, sin ninguna duda. Y como le dije, el festival ha sido apoyado, ha sido reconocido por la federación. El hecho de que no hayas sido seleccionados ha sido fantástico. Excelente. Muy bien. Muy bien. Y, ¿usted aquí alguna vez ha utilizado los escenarios dominicanos para...? No, no. Espero que prontamente lo vamos a hacer. Tenemos varios proyectos. Desgraciadamente, la directora de Ibilia Colón no pudo venir, se me presentó inconveniente. Así es. Pero tenemos un proyecto muy importante de varias historias que ya nosotros tenemos dos películas, una de las que acabamos de filmar, Tango Bar de otra novela que yo pude escribir también, En el sueño de una mujer, porque las mujeres son lo que me inspiran a mí. Sí, claro que sí. Yo veo a una mujer a los ojos y ya estoy inspirado. Caramba. Sí, te voy a escribir una novela. Muchas gracias. A mí me encanta. Gracias, gracias. Me encanta el cine porque soy nativa y resido en un lugar que es destino de cine de la República Dominicana, que es Samaná por su belleza de sus playas y todo eso. Y, bueno, se están rodando siempre durante todo el año películas. Es muy interesante. ¿Usted cómo entiende usted como productor ejecutivo? El productor ejecutivo, por si ustedes no lo saben, yo se lo voy a decir, con los cursos que he hecho de cine, sé que el productor ejecutivo es el hombre del dinero, el que financia y pone dinero para hacer las películas. ¿Cómo entiende usted que impacta las películas y el cine en la economía de los países donde se realiza? Bueno, en el caso de Venezuela, yo nada más que soy el productor ejecutivo, también escribí la historia original de la obra literaria y su adaptación posteriormente. Pero, bueno, la verdad es que el cine también genera empleo. En el caso de Venezuela, que es donde indudablemente se llevó a cabo esta historia, bueno, la verdad es que la situación de Venezuela en cuanto al cine había una proyección originaria que había dado como consecuencia una cantidad de producciones cinematográficas. Ahorita se ha venido un poco a menos. Pero es que genera empleo, genera empleo. Aquí en República Dominicana muchos técnicos venezolanos que se han venido para acá a trabajar en la industria. Y aquí en República Dominicana hay un gran incentivo desde el punto de vista cinematográfico que es importante y lo apreciamos. ¿Y cómo usted no está filmando aquí? ¿Cuándo vienen con sus proyectos? Bueno, tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto de filmar acá prontamente. Prontamente. Así como no una historia de un autor dominicano que ahorita está en Puerto Rico que pensamos que pronto vamos a empezar a hacer los análisis iniciales para su producción. Excelente. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a estar aquí esperando pacientemente que usted venga porque de verdad que es una industria rica que aporta publicidad, recursos, empleos al lugar donde se realiza. Y eso es muy importante. ¿Cómo ve usted a República Dominicana en unos años y frente a Latinoamérica con respecto al cine? Bueno, lo que pasa es que aquí ha habido un incentivo muy importante desde el punto de vista de la política gubernamental. Yo creo que es relevante hay unas inversiones. Yo creo que toda Latinoamérica está centrada en lo que se está haciendo aquí. De allí que tenemos varias planificaciones de coproducciones con República Dominicana. la verdad, inclusive el festival donde estamos participando ha sido reconocido por la Federación Internacional de Festivales Internacionales. La verdad es que no queda otro que felicitar este esfuerzo que se está haciendo. Excelente. Muy bien. Yo voy a pasar del cine a una materia que usted domina domina mucho. Aquí en la República Dominicana voy a pasar a la parte marítima la gente se va a sorprender que yo del cine vaya a la parte marítima se va a sorprender. Porque es sorprendente cuando yo vi su currículum yo me quedé yo dije bueno pero es de verdad que distintas facetas distintos roles bastante de artista tribunales marítimos comercio internacional y esos temas. Y entonces vemos que usted tiene experiencia desde Venezuela con tribunales marítimos. Aquí en la República Dominicana hay un diputado que se ha atrevido a hablar a proponer que haya un tribunal especial en materia marítima en la República Dominicana. La pregunta es y usted no la va a contestar le voy a hacer la pregunta ahora y la va a contestar cuando retornemos de la pausa la pregunta es ¿cumple República Dominicana con los requerimientos para habilitar para instalar un tribunal marítimo? Usted me va a contestar eso cuando regresemos de la pausa. ¿Cómo no? Retornamos en segundos. Señores, la personalidad que tenemos aquí sentada en nuestro C lo cual yo me siento muy orgullosa y muy prestigiada ustedes se merecen esto y más agradezco a mi amigo el ingeniero Osiris de lo que por eso ese banco de amigos que yo tengo esos hombres que me encantan que me cuidan que me apoyan siempre en todo lo que hago no me puedo quejar de ellos y bueno el invitado que tenemos aquí con quien hablamos de cine ya vamos a pasar a la realidad como él dice tribunal marítimo escuchen bien especialista en derecho marítimo y de transportes de la universidad una universidad francesa maestría en derecho marítimo internacional entre otras cosas es un currículum externo es decir que es una persona una voz autorizada de lo que vamos a hablar la pregunta que quedó en el aire es si cumple república dominicana con los requerimientos para que se instale un tribunal marítimo como propone un diputado de la república bueno aquí estamos cambiando de tema sin lugar a dudas estoy pasando del cine a lo que podríamos llamar la realidad marítima usted es eso así es bueno la posición geográfica sin lugar a dudas de este país bueno es irrelevante ahora que es un tribunal marítimo para la solución de controversias como punto de partida no basta un tribunal tiene que haber una legislación tiene que haber normativas tiene que para que un armador una empresa de seguros cualquiera que esté involucrando una controversia quiere someter esa disputa a un centro marítimo tiene que tener la confianza de que ese centro marítimo es adecuado para solucionar debe haber un marco jurídico debe haber un marco jurídico sin lugar a dudas ya de lo contrario bueno pues no es posible ¿cuál ha sido la experiencia de de tribunales marítimos en latinoamérica por ejemplo orienten un poco bueno fíjense ustedes en en Panamá hay un tribunal marítimo que tiene una amplia experiencia en Venezuela también se creó uno a nivel nacional aquí yo entiendo que se quiere crear es un centro de arbitraje a nivel internacional ahora normalmente los contratos de transporte fletamento de contratos de arrendamiento casco desnudo que son los que manejan la explotación de una nave tienen una cláusula arbitral para que un armador decide en su negociación incluir una cláusula de esa naturaleza un compromiso un compromiso arbitral posteriormente tiene que tener la certeza de la seguridad jurídica y eso no es fácil de establecer tienen que tener la conciencia la certeza de que son lo suficientemente idóneos para resolver una controversia eso no es fácil en el mundo marítimo tiene que haber un conjunto de normas un centro arbitral con árbitros adecuados conocedores de la materia marítima para que se pueda crear esa confianza ya y lo que propone el diputado él dice que bueno la república dominicana tiene una meta de convertirse en un centro de logística regional usted sabe que nosotros tenemos acuerdos como el de el CAFTA y otros acuerdos con otros países y nos utilizan como un punto estratégico para desde aquí entrar sacar mercancía Europa Estados Unidos entonces dice que ahí bueno pues surgen conflictos y temas entonces dice que no es se necesita una legislación para poder entonces tener el tribunal bueno normalmente las cláusulas arbitrales se establecen no nada más el lugar sino también la legislación pero para que haya confianza tiene que haber un conjunto la serie de eslabones que conforman una cadena aquí es tribunal legislación y la certeza de que se puede solucionar controversia porque lo que quieren es como que nos tomen como referencia para resolver los problemas entonces en la región cerca cuáles lugares tenemos que son efectivos y que tienen su tribunal y da resultados bueno Panamá es un punto de partida bueno ahorita es un punto de partida pero sin lugar a dudas normalmente los centros de arbitraje internacional están entre Londres y Nueva York son muy costosos se puede dar una alternativa pero indudablemente tiene que haber una situación de promoción sobre todo de seguridad jurídica de normativa y la posibilidad que dentro de ese centro arbitral estén los árbitros que sean conocedores del derecho para poder darle la certeza a aquel que somete una controversia de que se va a dilucidar adecuadamente porque los jueces tienen que estar formados en esa materia formados y respetados respetados es decir que desde el punto de vista internacional sepan que son personas idóneas y parciales para impartir el derecho y sobre todo la constitución que es el techo tiene que tener las figuras pertinentes que se requieran tiene que contenerlas para que de ahí pueda derivarse un tribunal porque por más que se haga así la constitución no tiene la figura no reconoce bueno pues esa materia es un problema hay que incluir en la constitución todo lo referente a ese asunto yo entiendo que esto es un centro arbitral lo que se pretende si pero para crear un tribunal por ejemplo aquí tenemos un tribunal electoral que se creó con la constitución del 2010 entonces la constitución que es el techo tendría por ahí comienza la seguridad jurídica y el marco jurídico los tribunales tienen sus instancias pero si se quiere crear un tribunal con una materia determinada excelente para conocer el derecho marítimo pues si se quiere crear un centro arbitral ya es otra cosa porque una vía alternativa es solución de controversia el centro arbitral un centro arbitral es más allá de los tribunales porque se escapa del conocimiento de los órganos jurisdiccionales para someterlo a otro medio de solución de controversia pero lo principal es la certeza la seguridad de que ese medio es idóneo para solucionar controversia indudablemente la República Dominicana desde el punto de vista geográfico podría ser interesante pero sin lugar a duda es la certeza que se tenga que esos medios idóneos son adecuados para solucionar controversia y la seguridad se le da es la conciencia que tengan aquellos que tienen una controversia de que allí se pueden someter perfecto bueno pues muchísimas gracias me dicen que tenemos que terminar con usted el tiempo siempre es muy corto del cine al derecho marítimo al derecho marítimo le deseo mucho éxito con su película gracias los dos otoños en París y los invito se va a presentar otra vez el 6 el día 6 en el festival global global en Blue Mall en las salas 3 en la sala 3 los espero les va a encantar interesantísima la película muy buena calidad espero que vuelva pronto a rodar aquí en la República Dominicana eso esperamos y que vuelva y de la noticia aquí y venga con su equipo para nosotros hacer la promoción mira no dijimos que Raúl Amundaray fue su última actuación si eso le pregunté que es uno es un actor muy seguido en la República Dominicana porque Venezuela las novelas venezolanas siempre eran hoy a sintonía nacional tenemos una relación muy bonita con los venezolanos así es de verdad que sí su última actuación fue increíble tenerlo sí así que es un lujo vayan y véanla muy interesante la película gracias gracias por venir ha sido un honor un placer tenerlo aquí bueno amigos el próximo domingo la cita es a las 5 de la tarde aquí en vivo en EN Televisión sean felices muchas gracias